Te da hielito Que bonito Ya Vamos Esta buena esta en hielo Si Listo cagaste Que no te movi Como que no Ya esta hermoso el hielo Ahora toca esta puerta Pero weon mira Mira Hago esa wea Y con cual cambiaba con la T Ah y lo empujais bien Que bien Esta bonito Y lo empujais Y lo empujais Y lo empujais No puedo salir Gracias Y como entramos aca Ah bien Y para que quería entrar ahi Para ver como era Y como Y que hacer No creo que hay que hacer Eh A ver te hago hielo y te empujo Ya Estoy muy cerca Estoy muy cerca Y si asi Párate Párate acá No 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 Ya pasa por debajo Pero porque a mii Abajo se me quedó un diamante Y tampoco voy a alcanzar por tiempo weon Oye, pero ayúdame a avanzar, Pog1 No Esto no lo llamo Ah, y son muchas En este lado podemos ser mejor Me quedaste por acá, donde no podía pasar Hijo, el manguín No te digo, el skin ahora nos vamos a definir el mejor No, no puede Me clavaron Puta, el tosco En este creo que lo sacamos todo Me tiraron más Famosos Vimos un buen espectáculo entonces, bien Capítulo completado ¿Qué le pega? ¿Qué le pega? ¿Qué le pega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está triste? Eso ya fue ensañarse No tienen por qué pegarle tanto Porque sabe eso Y no hizo nada ¿Qué le pude? Un olorquido de papilla Goto Mira, ahí está tú ¿El murciélago? El murciélago va a parecer como el bruce de harry potter no el de matilda guanta hermoso este juego oye porque el mate siempre te deja tirado y así de que se quiere ir a vivir contigo yo le estaba insistiendo pero y la alison solita o no mejor a lo mejor pero qué decir que mejor la tarde de clase de la mañana no 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 ha sido espantoso ha sido espantoso que llega por acá ah mira ahora te puedo empujar por la por el de harry amigo de el hit empujo mira nos faltaron puertas viste ese trece ahí ponete de harry amigo a ver creo que era de gremundo ventana me ¿Qué es el primer uno? ¡Atrápame! ¿Y ahora? No. No puedo hacer nada. Te mato. ¡Sí, podía! ¿Cómo? ¡Anda para allá! ¡No! ¡Ya! ¡Atrápame! ¡Ya! ¡Oh, no! ¿Debería alcanzar? No, no alcanzo. A ver, ¿y si intento hacer algo? ¡Súbete arriba, amigo! Ahí está, po. ¿Dónde se ven? Vente de acá. Ya, vamos para adentro. ¡Eso! Así mismo, así mismo. ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No hay un niño! ¿De qué mierda hay que hacer? ¡Ah, cajo! ¡Oh, la hueá tonta! ¡Ya! ¡Esperamos, esperamos a que pase el tiempo! ¡Eso no es bueno! ¡Perdieron! ¡Oh, primera vez que veo eso, weón! ¡No, pobrecita! ¡No, mataron! ¡No! ¡Erión horroroso, weón! ¡No soy hermosa! ¡Ya! ¡No, no soy hermosa! ¡No soy hermosa, weón! ¡No creo! ¡No, weón! ¡Salto yo mejor! ¡No, no soy hermosa! ¡No es cierto! ¡No solo cualquier hat! ¡Pero una hata golden! ¡Y es trabajable! ¡Ya no me quejo! ¡No sé por qué! ¡Eso es bueno! ¡Vájalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrapa! ¡Por Manguinga! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Te la wey! ¡Como pasamos! ¡Vean! A ver, acá... Oh, morí. Oh, morí. No, que sí. Voy a morir. Me ahogué. Pero, weón... A ver que hay acá arriba... Te tiro. Te tiro para allá al frente, pelón. Listo. Quédate. Quédate, quédate. Ya te utilicé, weón. La abrimos mal, weón. No, se abrimos bien. Venga. Ah, me morí de nuevo. No, el sombrero, weón. ¿Lo perdiste? Sí. Oh... Eran diez, ese sombrero. ¿Perdimos? No, gané. Ah, no. Es un nivel, un core. Me acaba de salir el logro arriba, es un core. Ah, a mí igual. Pero si está, hay que jugarlo. Sí, po. Sí. Creo que ya vi cómo... Cómo... Ah, ya, tirate. Bien. Ah, la carga. Pero Tosco. Tú me empujaste para abajo, Tosco. No, pues salta. No, pues salta. ¿Te empalaste? Sí. Empújame. ¿Para qué? ¿No? Ya, otro lazo. ¡Vamos, Bunghú, te aguanto! ¡Vamos, Bunghú! Sí, son muchos. Con cada centímetro de mi ser, por gran luísio. ¡A++! Mira, nos falta un nivel. Me supone que estos son para la gente con más experiencia en el juego y nosotros nos metimos en el tiro. ¿Por el otro lado por si hay billos o no? Oh, está listo. Voy a dejarme acá para ver si hay algo. Ven, pongo por acá aquí. ¿Qué es eso? Me mató. Me mataste weon, no saliste nunca del medio Yo no te mate Uh, tal weon No calles eso No, hay que empujarnos, ven Ponete arriba mio Ponete arriba Sube, anda para allá No, más lejos Mira No, weon Más lejos Si weon, tenis que saltar Tenis que saltar Tenis que saltar arriba de esa wea No puedo Ven para acá y te empujo para arriba Ya Tenemos que ir juntos Junto No nos puede costar tanto Ya Pero porque te suicidaste Ah, perdimos Y ya después lo hacemos y no entendimos como hacerlo ¿Cómo empujas para arriba? Con la G Con el que empujas Con el que empujas Con el que empujas? Si Hay un boton con el que empujas Hay no alcanzar a ver con la F parece Super dangerous, gracias ¡No! Ven para allá Veo No... No le pegui Aprendí que te podis deslizar weon Con cual? Ojo, ¿como? Te empujé, güey ¿Qué pasa? Hay que ir al otro, güey Tengo que saltar con doble en la caja, güey Sí No, no. 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 Tengo que empujarte. Pero por qué te diré. No. ¿Qué está pasando? No puedo pasar por allá. Oh, tal one troll. Hola. Ay, mira qué hermoso lo que encontramos ahí. Puta hueón, nos mataste. No han matado a nadie. 15 segundos. Te tiro. Te tiro. Tírate, tírate tú. En un segundo. Encontramos muchas cosas. Ya. Yo encontré el amor cuando te vi al ojo. Bien, lo completamos entero. Ya hemos hecho cinco ya, po. Porque eran dos del... De este. Tírate la... ¿Vamos a ver a gift shop dónde era? No sé dónde se seguía. A ver. Yo quiero comprar arma. Sali, porque quiero comprar Sale Ah, pero esas son con la... ya Perdón, no tengo de esas ¡Qué hermoso el del pulpo, weón! Sí ¿Y cómo nos vamos ahora? Oye, pero me dieron un arma que no me puedo poner ¿Por qué no? A ver, ven para acá arriba Ah, porque se paga ahí ¿Qué se paga? ¿Y ahora cómo vamos para el otro lado? ¿Por acá, no? O por allá ¿Por dónde vamos a morir los niveles? Ah, este es para afuera, creo que es por afuera Este es el otro Chapter 2 No, lo abandonaré ¿Qué hiciste, weón? ¿Por dónde lo vamos a meter? Al uno, al uno No, nos metió al dos Ah, tuvo uno Capítulo 2 Escena 2 Sí, Chapter 2 Pero por qué no mataste, weón Viste, estaba muy adentro Por eso, por ratón Estamos bien Ah, no, porque tú eres host ¿Viste? Pero weón, corta Y ya, mucho Oh, desgraciado Pero no viniste a recoger la gema que está acá Pero fui a recoger el coso que está arriba Arremoto, no mato yo Ah, yo lo vi recogiendo ¿Qué hiciste, weón? Oh, lo quemó No se puede Pero weón Hay que pasar Ay, pero ¿por qué me pegáis? Porque hay que pasar, tosco Es una torreta ¡Pamá! ¡Pamá! ¿No volé? ¿Estambre? Sí, sí, lo agarré ¿Y el estambre? Si lo agarre Si lo agarre Si lo agarre Si todavía demoraba menos hubiéramos conseguido los dos Piggy Piggy Oye bien desgraciado No te lo tiré a ti eh Ah mierda yo pensé que yo era el cuadrado Me confundo y pienso que sigue el cuadrado Fíjate los dos ¿Que dijo Guillermo weon? Guillermo Yo escuché clarito un Guillermo ¿Y tu? Guillermo no se no escuché nada ya Pero weon corte la mataaar ¿Y tu tenis que ir por el otro lado? ¿Por qué lado? ¿Por el otro lado no hay otro lado? ¿Como que no? No Oh Sale Si porque mira hay que ¿Como se conseguirá esa? Por abajo Creo que ya vi Eso listo Bien Bien Ahí hay dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Ya de acá te tengo que tirar No sé por qué me confundo con el lobo weón, pienso que soy yo No hay lobo Me gustó esa canción de los cinco morrones ¿De los morrones? ¿Me querés que te la ponga? No, no puedo ¿Me la ponga ahí, boludo? No, si ya me dijiste que la ponga Subliminalmente me dijiste que te gusta Me metete Ven Hay que empujar esto para abajo, para afuera Listo, hay que pasar para abajo Mira, te aprovechaste de mí, desgraciado No hay que ser Eso se ajuste de mí, desgraciado Sí, mira, va a la mejor No hay que pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Rumpiru, piropiru! ¡Rumpiru, piropiru! ¡Rumpiru, piropiru! ¡Rumpiru, piropiru! Vamos a tener que repetirlo de nuevo Ah, te lo manda por todos lados, pues ¡Puta lo voy a... no puedo! No sé ni cuál soy yo, guau He escuchado una forma de detenerte en el aire De tu madre, wem, no se ni donde estoy Listo Ya Vamos a tener que cambiarnos de color Para diferenciarnos Si Es que wem, wem, yo de verdad me pierdo mucho Listo No se puede porque somos del mismo equipo La verdad ¿Y por qué no podemos pasar? Ah, porque este no lo pasamos Ya, ahora ya sabemos que no hay que irnos por ahí Por la derecha Cachín Cachín Ahí se mueven los bloques Este no lo hicimos No No Ah, me perdí, no sé quién soy Puta, que gris tosco, weón Pó, que gris tosco, weón Ay, tosco, weón Wow Los equipos que son donde me van a como que toco No, no estáis pasando me banana como que toco No, no no estáis pasando de banner No, no No, no No, no No, no No, no Ya listo, 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 pasando, pasando, pasando. Pero quiero, bien, va a faltar, si, va a faltar, va a faltar, va a faltar. Ahora vamos a ver. No faltó una. No nos faltó, viste? Pensaba que me había faltado, viejón. No, 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 no. Bien No voy a jugar a rinestir No voy a jugar a rinestir No voy a jugar a rinestir Mame ¡Ahora no voy! ¡Qué lástima, pera, dios! No, si ya lo conseguimos el estambre ¿Dónde vamos? Ya estamos listos ahí Por acá, po Mira No sé qué ha pasado por ahí No sé qué ha pasado por ahí Hay algo mejor Sin separarme amor Sí, nos pasamos todito ¿Qué? ¿Qué sabes? Es un combo Y vamos a abrir Ya tenemos un arma Ya tenemos el sapo ¿Cómo compras? No puedo comprarlo con el control entonces ya tenía es con el otro vuelo entonces hoy a las tenis todas no ni de cerca que lástima paga dios de ti me voy con cual compras los personajes con la e entonces con la e no pues si no me sale para comprarlo entonces ya no podéis comprar más hasta el otro mundo pues yo no he comprado ni una en este mundo no me tiro igual pero ya las tenis ah porque son por cinco de estambre enfermo y cuánto de estambre tenis 4 te salió una casa weon que hermoso